Sí, Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gustazo. Estoy, estoy, estoy acá, Juan. Un gusto mío, y bueno, cuando tengan ganas de hablar conmigo, llamame, nomás. Sí, 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 absolutamente. Y siempre, viste, pero... No te aguantes la... Sí, ya me aguanto. A veces, ya es... De verdad te lo digo. A veces no me gusta molestar, y es una soncera, porque la verdad que, aunque sea un mensaje, este, qué sé yo, viste, pedí un ida y vuelta y chau. Se puede esto, pero... Vos sabés que la gente que se maneja bien también siempre quiere responder, nos conocemos hace mucho, siempre es una relación basada en el respeto con vos y con, bueno, con varios de tus colegas de acá en Mendoza, así que ya me conocen y saben que conmigo no hay problema. Si le tengo que decir que no, le digo no. Totalmente. Sí, sí, no hay problema. Lo sé, lo sé, totalmente. Bueno, primero, saber cómo estás, si estás ya en línea, haciendo a full lo que sería una pretemporada, porque viste que ya no sabemos qué nombre poner al fútbol argentino cuando hay tantos parates. Sí, sí, estoy, bueno, estoy haciendo, trabajando a la par de los compañeros, gustando algunas cosas también para el fortalecimiento de de gemelo que me que me tuvo a maltraer este trayecto del año. Sí. Así que bien, contento por estar por estar de nuevo pudiendo entrenar y poniéndome bien. Me siento muy bien, así que muy contento. Claro, porque además si no me equivoco, la memoria no me falla, el último partido en el que estuviste, que no recuerdo si detitulado, fue con Banfield, no sé si detitulado estabas en el en el banco. Jugaste, jugaste con no me acuerdo, sí, seguramente. Con Banfield, sí, en la fecha dos y después vino esta molestia que no te permitió estar en el nuevo torneo. No, no has estado, ¿no? Sí, 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 fue el último partido de la pretemporada que hicimos en Córdoba, en Amistoso, y bueno, me tuvo a maltraer el gemelo, después me molestó otro músculo, de cosas que fueron pasando en el medio que ya está. Sí, porque está bien, pero que además te daba la sensación que estabas para volver y justo dos días antes de la vuelta, o por lo menos de la convocatoria, no sé si paré de titular, pero en la convocatoria, este, o aparecía a través del dolor, o no te sentías bien, este, completamente, venías por ahí. No, 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 hicimos un tratamiento que no, 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 no. No funcionó. No había que hacer, no, que no funcionó, no solo no funcionó, sino que no había que hacerlo, y me perjudicó, así que bueno, ya está, son errores que se pueden cometer, se metieron, miramos para adelante. Está muy bien, está muy bien, pero en su momento, masticaste bronca, silencio, como es tu característica, cero, polémica, bronca, y a comerla, como es, como decía, este, no quedaba otra, no quedaba otra, no quedaba otra, no quedaba otra, el tema ya estaba hecho, la cagada ya estaba hecha, no había por qué seguir haciendo lío en otro lado, ya está. Claro, está, está muy bien. Bueno, lo importante. El equipo estaba bien, así que eso es lo importante. Sí, exactamente. Bueno, el equipo mejoró, evidentemente, en esta, en este nuevo torneo, en la liga profesional, por lo menos en cuanto a la estructura defensiva, por ahí da la sensación que lo vemos todos, lo ven ustedes, lo vemos nosotros también, que falta un poco, este, o lo ha faltado, ahora vamos a ver cuando se reinicie, pero que había faltado un poco de, de, de poder plasmar en el arco de enfrente, este, generar situaciones y, y goles, pero bueno, este, ya era un buen paso, eh, rearmar esa estructura defensiva para que no le llegaran tanto y no, 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 no perdieran los partidos, como pasó en, en la Copa de la Liga, y en eso ha mejorado notablemente, ¿no? Sí, 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 se va mejorando en algunas cosas, bueno, es la famosa manta corta, ¿viste? Claro. Te tapás la cabeza, te tapás los pies, te tapás los pies, te tapás la cabeza, pero bueno, es parte de los procesos, yo creo que hay que armar, muchos jugadores nuevos, ahora otros. Claro, claro. Lo que nosotros teníamos se ha desarmado por completo, eh, ahora, bueno, se fueron más compañeros todavía y están viniendo nuevos. Claro. Trataremos de, de lo que a mí me corresponde, tratar de poder, eh, integrar a los chicos nuevos lo más rápido posible, que son los extranjeros que se adapten lo más rápido posible al club del fútbol argentino y a la ciudad, y a todo tiempo récord. No hay, no hay, no hay tiempo, nadie tiene tiempo, eh, posponer las, las, las excusas, este es el, 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 el mensaje, digamos, naturalmente nadie tiene tiempo, ni nosotros, ni ellos, ni, ni. Claro. Así que uno, de los, de brindarle la, la mayor calidad posible para que puedan, eh, sentirse muy bien y, y, y rendir dentro del campo de juego. Sí, sí, bueno, yo con vos creo que lo hemos hablado un montón de veces por teléfono y acá cuando nos ha venido a, a visitar. Este, y, y a veces, yo no, yo me incluyo también, ¿no? Porque a veces, este, hacemos un análisis de un partido, de un torneo, de, de un equipo, y, y nos olvidamos las circunstancias en las que se arman los planteles, en las que se desarman los planteles, en cómo llegan los refuerzos, en, en los cambios de técnicos, en, en fin, hay un, un, una vida extra a un partido de fútbol y a un torneo que se sostiene permanentemente en el fútbol argentino, que, muchas veces no sabés ni dónde estás parado, porque esta, eh, por ejemplo, esta temporada, esta temporada es una locura, porque estamos, cuando. Sí, y es que, es que, a ver, justamente vos estabas haciendo referencia a lo que es en sí el fútbol, no solamente lo que es el fin de semana. Exacto. O sea, esto es, es como, no sé, no quiero hacer una analogía con algo que por ahí le erre de otra, de otra profesión, digamos, pero es, es, es un todo, no es solamente lo que es el fin de semana. Claro, claro. Entonces, siempre tiene que ver, cuando haces la radiografía final de un año, de un semestre, de un campeonato, de un equipo, y analizás lo que fue la semana, lo que fue el mercado de pase, lo que fue el club, los jugadores, la relación con el técnico, todo ese tipo de cosas, todo tiene un porcentaje de, de, de incidencia. Sí. Y, y, y no siempre es igual. Entonces, por eso. Claro. Es una ciencia totalmente inexacta. Inexacta, sí, 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 porque además, este, bueno, hoy podemos tener el atenuante o la, este, como excusa, si se quiere, el tema de la Copa, de la Copa América, pero, también, este, me parece que el fútbol, y en esto, los jugadores, a través del, del gremio, calculo, que deberán, este, plantearlo, que no se puede jugar un torneo como el que jugó independiente, independiente, verdad, la primera división, toda la primera división del fútbol argentino, en tres meses, 16 partidos, 12 partidos, en dos meses y medio, este, sobre todo porque, este, la Argentina es muy grande, las distancias son enormes, a veces, este, hay una incomunicación, este, y no hay lugar para la recuperación, con la intensidad de lo que se está jugando en el fútbol argentino, y clavar 12 partidos en, 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 en poco tiempo, es una locura, que ahí también tenemos las consecuencias, la cantidad de lesionados que ha tenido el torneo pasado, arrancamos otro torneo, arrancamos unos compañeros que cuando se reinicie el torneo, lo vas a tener que enfrentar, ¿verdad? Porque, va a pasar, viste, que se están yendo para acá, y va, ya. Sí, son, son temas que están en boca de todos, y que todo el mundo lo sabe, son realidades que yo, por lo menos, hoy, desde mi lugar, sí, me voy a ahorrar la energía de, de, de meterme ahí, porque no, 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 coincido, eh, totalmente, y no es porque no quiero entrar en polémica y nada, es que la verdad, Juan, sí, 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 viste, no, no, sí, son cosas que todos sabemos, y que, y que, que nadie, qué sé yo, claro, no, no, podemos estar hablando dos horas, sí, dos horas, dos días de esto, y no, 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 pero es que lo podemos, va a pasar lo mismo, lo podemos, en la semana, tenés que poner los botines y tenés que jugar, y jugar, exactamente, es así, vos hablás toda la semana, te gastás, y discutís, y nos ponemos de acuerdo, sí, tenés razón, y somos los, y así en la semana, tenés que tocar el siluato del árbitro, y tenés que jugar, y claro, es más, y es más, si, si la metés al ángulo, te aplauden, y si le escapaste el zapatazo, te van a putear, o sea, esto es, toma dos y cuatro, porque, en definitiva, es casi como en la vida misma, y lo que vivimos cotidianamente, si se quiere, para no irnos del fútbol, con el tema de la violencia en, en, en el fútbol, y decimos, todos sabemos qué está pasando, pero en el fondo, y qué podemos hacer, si no toman la decisión, quienes tienen el poder, este, de tomar la decisión para que se termine la violencia, y todos los demás somos espectadores de lujo, los jugadores, la, este, nosotros, el hincha, el hincha común, digo, y, y en la vida, pasa exactamente lo mismo, vemos un montón de cosas, y decimos, pero, y nosotros, ¿qué podemos hacer? Y batallar, quejarnos, enojarnos. No, y además, y además otra cosa, o sea, yo, hay temas donde, donde, o, o, por lo menos, el filtro que yo utilizo en mí, personalmente, es, si no tengo nada para proponer, no puedo criticar. Claro. O sea, no, 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 no critico lo que no, donde no hay algo que no pueda proponer, o no opino de algo donde yo no pueda proponer algo diferente, porque si no, es lo mismo, o sea, no tiene sentido. No tiene, no tiene el menor sentido. Bueno, ¿cómo estás viendo el, el panorama en esto que me estabas, este, comentando, justamente, que vienen muchos refuerzos, algunos extranjeros, que hay que, este, adaptarlos a la, a la idiosincrasia, para toda la, la, la vida, a las comidas, un montón de cosas, y hacerle entender que independiente de estar en una situación, este, que lo deben saber, por supuesto, y, y día a día se va a ir incrementando ese conocimiento de una necesidad de, de sumar puntos en, en lo que queda del torneo. Sí, claro, bueno, eso es, eso es claro, el que viene acá sabe, bueno, la información que hay. Sí. Digamos, en todos lados se ve todo, se sabe todo. Sí. Y, bueno, esperemos lo que te digo, desde lo que a mí me, me respecta como, bueno, el, el, el capitán, uno de los, de los, de los, de los que por ahí más tiempo tienen en este plantel que se ha generado, eh, y, y como también, eh, parte de la historia grande de este club, eh, porque nosotros conseguimos algo que, que es histórico y, obviamente, que los, los que nosotros estuvimos, lo sentimos como propios, es algo que es nuestro, que lo sentimos como nuestro y lo defendemos como propio, digamos, como, como carne propia, no es que es solamente el logro del club, eh, trataremos de, 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 de integrarlo y de que, bueno, la pasen lo mejor posible, jueguen, eh, y rindan lo mejor que puedan dentro del campo y podamos, eh, estar de nuevo celebrando este año, eh, nosotros y toda la gente independiente. Sí, totalmente. Bueno, vos sos de los que saca cuentas o, 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 o preferís ir viendo las circunstancias fecha a fecha, porque es muy dinámico esto, pero, viste que algunos. No, no, es que sacar cuentas no tiene sentido, porque, o sea, son nada, no, hay que. Bueno, pero viste que algunos, algunos. De direccionar la energía a lo que yo quiero. Está bien. No, no, pero está bien, pero sabés que en, en, en el fútbol y en una estructura de, de un plantel tenés, no te digo compañeros, pero ahí tenés técnicos, parte de un cuerpo técnico, cualquiera, no estoy hablando ni siquiera de Martín Chicotelo, pero, que te, que, viste, tienes el convencimiento de decir, con cuarenta puntos nos salvamos sin depender en nadie, con treinta y cinco, este, vamos a estar ahí, dependiendo de cómo le vaya a los otros, y con cincuenta, olvídate, estamos para pelear clasificación a copas, que si se sacan cuenta, a veces se sacan en el fútbol, vos no sos de eso. No, porque son mentiras, o sea, no, no, son exactas, son aproximaciones, entonces, no, 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 no te digo, no pierdo energía en eso que, claro. Que no, no, no es mentira, si no sabes. Sí. Y hay otros equipos. Sí, sí, es, es cierto. Sí, 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 sí. Ganás todos los partidos. Claro. Eso sí, nos salvamos todos. Claro. Sí o sí, te lo aseguro. Y sí. Pero después, no. Y sí. O si perdemos dos y ganamos los otros veinte, te nos salvamos también. Sí, sí. Nueve, veintitito, tres, ahí, más o menos. Sí. Hasta ahí te lo aseguro, después no. Sí. Este, vos entendés que a veces en el, en el fútbol, sí, lo entendés, porque también es un tema del que hemos hablado, este, que se busca para encontrar no sé qué cosa en las entrevistas, en la, en las informaciones, barra versiones, barra rumores, que nunca son ni confirmadas ni ni desmentidas después, pero que se tiran, viste, que se tiran, y es más, si, si, si querés, podemos, podemos hablar de, de, de tu caso, este, que se dijeron un montón de cosas que ya no querías jugar, este, en Independiente, qué sé, por decirte, pero, pero viste que nadie, nadie, pero. Bueno. 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 Bueno, las tomo. Está bien. Sí. Pero viste que, viste que se tira, se tira y queda, y a veces, y si tenés la posibilidad habla con un, este, protagonista, se está buscando el título para romper no sé qué cosa, este, un clima, el ambiente, para vender. A mí, yo como te dije, arranqué la nota diciéndome cuando quiero hacer algo, llamame. Sí. 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 Hablando mal y pronto me chupo un huevo, yo me hago cargo, me hago cargo de lo que hago, no de lo que dicen que hago. Está, claro, bueno, está, está muy bien, está, pero, 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 vos sabés que eso está, está, no, y no lo digo acá en Mendoza, digo en general. No, 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 porque yo te hablo y parece que como, como enlace todas, ya lo sufrí eso, por eso lo sé. Ah. 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 Ya me pasó. Ya te pasó. Y hace quince años que jugué al juego profesional. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Pasó un montón de veces y me hice mala sangre, todas las veces que pasó. Claro. Claro. Y la consecuencia no fue ninguna, porque la verdad no pasó nada. Claro. Y yo solo la pasé mal. Sí. Y la consecuencia fue nula, digamos. Claro. Claro. Y si no pasó nada, ¿para qué me hago problema? Porque es algo que no, o sea, es medio. Totalmente, me estás haciendo saber, ¿sabés qué me estás haciendo acordarse? Eh, dos, tres meses, creo que hablamos con, aquí en el programa, con el Toto Pozo y de su experiencia de venir a Mendoza, porque él estaba en Independiente Avellaneda, joven, con toda la expectativa. Y él dijo, la verdad que dice, yo, este, estoy feliz porque salgo de la cancha con mi viejo y me voy caminando a la casa, este, termino el entrenamiento, no hay nadie, me voy a mi, me voy a mi casa, o sea, está diciendo una vida normal. Y cuando salía de, este, de las prácticas independientes, estaba lleno de periodistas que están buscando el puterío para ver si tengo buena cara, no tengo buena cara, si le dije algo, no sé, en el medio del entrenamiento, otro, tal, buscando, y es un infierno imposible de vivir, me lo dije, un chico de veintiún años, este, digamos que está casi ratificando, confirmando lo que vos me estás diciendo ahora, ¿no? Que la verdad es que yo te lo voy a dando el paso. Es más o menos como lo otro, no lo vamos a cambiar. No lo vas a cambiar. O te adaptás, o te exponés lo que querés, hasta donde querés. Claro. Bueno, pero depende de la personalidad. Y en el medio, Juan, lamentablemente en el medio de todo esto está la gente. Está la gente, sí. La gente que sufre, paga su cuota. Sí. Pero digo yo, porque también, ahora se me pasó un poco, pero yo también pasé lo mismo cuando era más chico, la hincha, o sea, sigo siendo hincha central, pero viste, vos decís, es la vida y todo, y vos decís, puta concha, es normal. Sí. La gente en vez de disfrutarlo va a sufrir. Va a sufrir, sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto. Y está en medio, hasta que se canse, la gente se canse y no va a llamar a nadie y se termina el negocio. Ojalá que no. Totalmente. Sí, sí, ojalá, ojalá que no. Pero bueno, has nombrado una palabra del que no quiero profundizar, porque ahí sí necesitamos arrancar el programa, te voy a invitar cualquier día a las seis de la tarde y nos quedamos hasta las diez de la noche, dos de la noche, hablando del negocio. ¿Me diste una palabra del negocio del fútbol que es descomunal? Que uno lo entiende como tal, pero a veces está desproporcionado, pero es un negocio, definitivamente es un negocio. Es un negocio. Sí, sí. Dejó de ser un deporte hace mucho tiempo. Sí, sí, totalmente. Bueno, me alegro un montón que estés bien en carrera, en competencia, este, esperamos verte allá por el veinte, veintiuno de julio que se reinicia el torneo con la cinta de capitán y afrontando lo que resta del año, Luciano, me alegro que estés bien, quería saber cómo estaba fundamentalmente de la lesión. Bueno, gracias por el llamado, cuando quiera voy al estudio de nuevo, y, pero, pero vos tenés ese mamá, te podés estar en la carrera. No, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, te dejo un cariño grande, saludos a la familia. Chau. Un abrazo. Chau, chau, chau. Luciano Abecassi, después de mucho tiempo, este, va a volver a hablar con nosotros y se lo agradecemos enormemente. Ahí está, en carrera, para volver a estar a las órdenes de Martín Chicotelo.